El punto crítico presenta el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón Un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico El roast esotérico, despertando tus sentidos Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que estamos aquí en este viernes de cafecito en el mejor programa ¿Cuál el roast esotérico? En donde por supuesto despertamos tus sentidos y aperturamos tu mente Y bueno, en esta noche que está un poquito calurosa Te quiero presentar este guapérrimo que noche con noche me acompaña Que bueno, ya se han ido acumulando muchísimos tacos de aguacate Aunque me pagó unos ahora ya en Guerrero Así es que muchísimas gracias y bienvenido mi queridísimo Abraham Mojica Te extrañaba ya yo ¿Cómo estás? Yo también Padme, muchísimas gracias, de verdad chicos Qué bueno que nos están acompañando este viernes Como bien lo dice mi queridísima Padme, calurosita, rica Pero también para echar cafecito Sí, ya necesitamos ese patrocinador del cafecito Un patrocinador rico, pero un café bueno, distinto Que tenga como otros aromitas de vainilla Nada de unicornio Padme, y yo estoy sumamente feliz Porque precisamente regresamos de Guerrero Estuvimos ya con una gente especial Conocimos personas muy lindas que realmente nos abrieron las puertas Con mi cucarachas Con mi cucarachas, de verdad Y bueno Padme, antes de adentrarnos más a este universo mágico Con los invitados especiales Que más adelante también van a saber que tenemos sorpresitas chicos Para pues verse guapetones así como nuestra queridísima Padme Vamos a presumir lo que tenemos puesto Porque mira nada más Chicos, acuérdense Consuman productos 100% mexicanos Como nosotros que vestimos sindaci Y que son piezas únicas Totalmente hechas a mano Artesanalmente Y bueno, aquí vamos a decir que de pronto decimos Que si la frontera, que si nos hace tron, que si no nos hace Bueno, que les parece empezar a creer en nosotros mismos Voltearnos a ver Porque esta es una de las causas que siempre pasa cuando hay crisis Nunca volteamos a ver lo que generamos Lo que producimos Y de lo que somos capaces Así es de crear Así es que bueno Vean este se podrá mi querido Producir Cómo está esta marca de sindaci Está increíble Está divina Tú lo puedes utilizar con un poncho Con una playerita abajo Lo puedes este Yo ahorita en estos momentos traigo unos leyes muy cómodos Pero también esta ropa Te utilizaste allá en Taxco Aparte de tu armadura Aparte de la armadura Que también le mandamos un fuerte beso a nuestra queridísima Fabi Art Que se encargó de hacer ese arte con una armadura Que ya se las vamos a presumir también próximamente aquí en el Punto Crítico Modela, modela, modela Este guapérrimo que modele Chicas Dense ese tajo de ojo No me puedo parar porque la verdad Me van a ver de espalda baja Y yo soy de espalda corrida Entonces Ay, 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 espalda Me gusta en noviembre Chicos, de verdad Bueno, le vamos a mandar también el saludo a nuestra queridísima Fabi Muchísimas gracias por todo tu apoyo Por toda esa armadura Con esa simbología sagrada Que nos va a ayudar a protegernos Obviamente en todas las investigaciones Porque manejamos tanto energías positivas como negativas Así es Entonces, y también no se pierdan el programa donde estamos sacando esas investigaciones Así es que es en tercer milenio Allá en la casa de nuestro querido amigo Jaime Maussan Y que les quiero platicar un poquito, regresándome un poquito con Sindachi Una, es una marca 100% mexicana En la cual puedes encontrar Me encanta porque desde tu vestido de novia Yo sé que si esto se lo digo aquí va a salir corriendo Pero hay vestido de novia ¿Qué quieres que te diga? Precisamente me tocó ir a visitar la tienda de Sindachi en la semana Y ahorita que estás hablando de boda No te voy a mentir Les voy a hablar muy sinceramente Fíjate cómo son las diocidenses Que tú dices este comentario Unas chicas, unas doctoras Iban a, estaban vistiendo Sindachi Estaban probándose los vestidos de noche Que también tienen y están espectaculares De gala para graduación Este, 15 años Y estaban eligiendo dos tipos de vestidos El vestido largo que es formal Que es de gala Que es realmente impresionante Con el que obviamente iban a apantallar a todos en la fiesta Y para después Se había comprado la doctora Porque yo todavía le dije No doctora, se le ve mejor el otro Entonces, todo eso es espectacular Soy diseñador de imagen No crean que estoy aquí de metiche Pero déjame tomarle medidas Bien Y hay vestidos cortos también Yo he utilizado vestidos cortos Que de hecho acabo de pasar este miércoles Con el coque va En donde salgo todos los miércoles ahí Con el coque Vestí un vestido de Sindachi Me acabo de ir a una alfombra roja En la embajada francesa Pues no me lo vas a creer Y vestido largo Ese vestido Que le gustó a la doctora Que no sé cómo se llaman Pero le mando un abrazo también a la doctora Agarro ese vestido también Ok El que tú usaste El diseño que tú usaste Le encantó Y le quedó a la perfección Y muchas personas Que siempre me dicen ¿En dónde vistes? Bueno, a mí me viste Sindachi ¿Y a ti? Claro ¿Y a ti? A mí también me viste Sindachi Ok Vamos con nuestra querida Fabiar Que realmente Me encanta esta parte de los milenias Porque vemos En donde de pronto Nosotros somos los que hacemos El cambio generacional ¿No? En donde a mí no me gusta Tanto que digan Ya los jóvenes no aportan Ya los jóvenes ya no son como antes Y siempre les he dicho Son así como que frases de los abuelitos De que gracias a Dios Ninguna generación va a ser como otra Siempre va a haber cuestiones que se marca Pero lo importante es rescatar Estos valores Esta jovencita Porque está muy jovencita ella Que es quien te pintó el traje El traje, la armadura 100% a mano Así como porque es 100% Todo lo que nosotros hacemos Y es un trabajo muy difícil Porque ella misma lo estaba explicando Desde el momento en que tiene que comenzar A tallar la armadura Porque es plástico Es un plástico rígido Y si le pones la tinta No sé, de verdad Creo que es acrílico No, no, no sé Les mentiría Yo no soy el experto Es ella y va a venir algún día Aquí con nosotros a platicarnos Ahorita por mientras está de Godínez Pero le mandamos saludos a Fabi Ajá, entonces ella me explicaba Que tenía que lijar Primero marcar como un tatuaje Marcarlo con la tinta Después lijar pieza por pieza Y posteriormente Adherir un líquido especial Para que la pintura quedara perfecta Y bueno, ¿qué les cuento De los colores chicos? Que son Neones Mulfos o locos Me encanta Neones Y va a brillar espectacular Así es que muchas gracias Fabi Y gente talentosa Hemos conocido también Aquí en el punto crítico En el rostro esotérico Recordamos también A los jóvenes luchadores Así es Bueno, perdón Boxeadores Que son un gran ejemplo O sea, son boxeadores Que con una sola mano Siguen haciendo el deporte Que les gusta Que los llenen y los apasiona Entonces también nosotros Apasionémonos de nuestra vida De lo que hacemos Y de lo que podemos hacer Eso me encanta Que por fin te quieras Apasionarte la vida Yo siempre me apasiono Yo como todo el tiempo Soy un loco apasionado Apasionada Y saben que yo No soy esta parte En donde todo el mundo me dice Y sucedió esto y esto No lo sé Yo siempre he vivido Del otro lado del universo En el cual me apasiono Me entrego por completo Cada programa para mí Es llenarme de looks De energía Saber qué les vamos a dar Para ustedes Recordando que no tenemos A todos Solamente tenemos A los mejores Aquí en el Rose esotérico Así es Junto con nosotros Así es, junto con nosotros Somos un gran equipo También ¿Por qué no mencionar A nuestro queridísimo amigo Hugo, a Itzel Que le acaban también De pasar cuchillo Entonces Se fue de su ángel De la guarda Estuve ahí con mi querida Itzel Se portó muy bien Aunque sí era un dragoncillo Por las noches Porque Los dos Ya me dijeron que los dos Se la pasaron Era una lucha De egos entre ronquidos ¿No? Sí En cambio Bueno, yo cuando se fue A dormir conmigo Nada 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 de ronquidos Pura pesadilla Sí No, oye Y por cierto Déjenme contarles chicos De esa experiencia Que tuvimos allá en Guerrero Bueno, ya que mandamos saludos A nuestro querido Hugo, a Itzel Fíjense que ese manejo de energía Es tan poderoso Es tan fuerte Que me pasó algo Muy, muy, muy cruel Bueno, a mí Porque yo lo sentí Padme, ¿no? Al despertar Al días ya después De la investigación En verdad Digo, si alguien ha sentido Una cruda Así después de una fiesta De dos, tres, cuatro, cinco Diez días Las que sean Así me sentía No tomamos ni una sola gota de alcohol Y Padme es lo que me comenta ahora Y me enseña Porque es mi maestra Es mi magi maestra Entonces me dice No me ves así Ay, yo no me ves así Continúa, continúa Luego dejamos eso en el pintero Entonces me comenta Que esas energías Obviamente se te quedan impregnadas ¿No? Tú te llevas ese tipo de energías Tanto positivas como negativas Entonces hay que también Protegernos Con la armadura especial De nuestra querida Fabi Otra vez Y son realmente Experiencias únicas Que van a vivir con nosotros También ahí en la hoguera En Tercer Milenio.tv Así es que no se lo pierdan Porque estamos con la investigación De Marilyn Monroe Aquí en el Hotel La Borda En Taxco Guerrero En donde Por si ustedes no lo saben Se menciona que En realidad Falleció aquí En Taxco Guerrero Nosotros nos dedicamos A hacer esa investigación Nos dedicamos Completamente A dormir Ahí Sí Y sobre todo Que los invitados Ya se están volteando A ver de que No lo sabía Pues así es Entonces Les lavamos un poco De esa investigación En donde nos fuimos Y por supuesto También nos fuimos No podía faltar Acapulco Ah sí Ya estábamos cerquita Y dijimos No tenemos que llegar Así es Ya fue nuestro pretexto Pero mira Nos salió bastante bien Sí porque también tuvieron Unas historias muy impresionantes Los chicos de La Quebrada También se les escuchan Ellos sí sienten pasos En la azotea Cuando van subiendo Cuando van subiendo No literal hasta arriba Dicen que hay un espacio Como con mucho follaje Y cuando están listos Para saltar Hacen un ritual También ellos Así es Y eso Todo eso Nos lo platicaron Y lo van a conocer También nos platicaron Que ganan dinero También O sea Todo lo que no conocen De la historia Y queda nuestra querida Eli A ver Yo le doy al clavadista Pero aquí que me baile Como stripper Eli también Un fuerte abrazo Gracias Es una persona De las más lindas Que conocimos También Hans Que también nos apoyó Muchísimo Así es Mi querido Hans Muchísimas gracias Tú sabes que esta es tu casa Y por supuesto Que mi amor Y mi corazón Está ya en Acapulco Contigo Ay Es como Luis Miguel Va a ser embajadora De Acapulco Así es Ándale yo ahora Cantando No lo Como va la canción No lo culpe Bueno ahorita me acuerdo Pero bueno Te quiero platicar Un poquito De nuestro invitado Antes de hablar Del niño interior Ok Qué bueno Si tú te quieres ver No nada más Hermosa por fuera Porque esto también Tiene que ver Para poder De alguna manera Rejuvenecer Tus células Purificar todas las células Así es También Si tienes alguna enfermedad De pronto Que son degenerativas Pero él nos lo va a decir Como buen especialista Pues viene con nosotros Un poquito más adelante Nuestro querido Luis Gerardo Cosú Arteaga Que es Químico Farmaco Biólogo Lo dije bien Espero que sí Si no ahí ya me van a estar Lanzando las saltas Diría por ahí Mi abuelita Oye es un tema Muy interesante El ozono El ozono Combinación con oxígeno Rejuvenecimiento de piel Imagínense Y tú ya te estás viendo Yo ya me vi Yo nunca lo he tomado Mi adulto Milenials Ya se quiere ver Porque todavía No he llegado En esta etapa De Día del Niño Por allá Grabamos el otro día Un chamaco chillón Un chamaco chillón Rebelde Pero hoy Si no mi adulto Milenials Sabrá Hoy si No me vengo estresado De todas maneras Porque el tráfico Está increíble Está muy pesado Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy No quejas Vamos a hablar bonito Vamos a estar positivos Así es Solo por hoy Así es que no se pierdan Este programa Más adelante Porque Pues va a estar con nosotros Este experto Hablándonos de la ozonoterapia Cómo rejuveneciarnos Y nos tiene regalitos Muchachos Así es que No se lo pueden perder Y yo no sé Saca la carta Si eso es lo que iba Ya tenemos aquí todo Mira mira La voy a agarrar La va a barajear también Ya como buen discípulo Ya está tomando confianza Y me sigue regañando Yo nunca regañé Y te van a decir A todos los que les he enseñado Acta magia Yo nunca regaño Hermano cangrejo ¿Verdad que sí? No Él mismo te lo dijo Que yo No quieres aprender No te preocupes No es tu momento Hermano cangrejo No quiere leer No te preocupes Hermano cangrejo ¿Cuál vas a tomar? Fíjate lo que voy a hacer Ok Como un lego Sí Yo estoy jugando lego ya No no es cierto Voy a tomar una carta ya Me sentí este Batman lego Pues es que hoy Vamos a hablar también Del niño interior Entonces ya estoy jugando Con las cartas Estoy armando Entonces ya llegó este Mi chamaco berrinchito Quiero esta Ok Nos indica Está invertida Y nos va a indicar Algo bien sencillo Tu parte creativa No la tienes Como debe de ser ¿A qué se refiere esto? Tu parte creativa Va a ser tu imaginación El apasionarte Por las cosas Aprender que podemos Ser fértiles Y como fértiles No me refiero A un embarazo Fértiles A ver Aquello que puedes Empezar A germinar Pero que florezca Hasta el momento En que te dé Ese fruto Entonces Hay que ponerse a trabajar Yo casi siempre Les mando algo bien sencillo Ocúpate en algo Que de verdad Le quieras poner atención Puede ser desde dibujar Puede ser a lo mejor Darle más atención A tu mascota Puede ser a lo mejor Cuidar una plantita Este Pero algo en el cual Requiera que tú Le aportes esta energía Para que tú veas Cómo ambos se complementan Y cómo ambos Puedes seguir creciendo Así de sencillo Y ahorita nos vamos A contestar Las demás preguntitas Pero El día de hoy Te quiero preguntar Mi querido Abraham Porque ya el domingo Es día del niño Ya Por fin Este domingo Y ah Yo también voy a felicitar A mi papá Porque el 29 Es su cumpleaños Imagínate Tercauro Es tu papá Don Ruletas Don Ruletas Un beso Un beso Un beso Ahí le mandamos Yo mi querido Tercauro Le prometo Enviarle Estoy viendo Porque acuérdense Que yo soy vegana Entonces a lo mejor Le voy a enviar Un plato de semillas Este Él come de todo También ¿Ah sí? Sí Sí Pero el otro día Estaba desayunando Pancita A las 8 de la mañana Y yo así Pero bueno Veremos que Que le llega por ahí De sorpresa Mi querido Don Ruleta Porque obviamente Creo que lo que más Le tenemos que agradecer Es saber que tiene Un hijo exitoso Maravilloso Noble Y que por supuesto Que los hijos Siempre son ese ejemplo Nosotros conocemos A los padres A través De lo que viene siendo Esa extensión De los hijos Entonces Siéntase orgulloso Que por lo menos Uno de sus hijos No sabemos los demás No Está cumpliendo su sueño Ay déjame terminar Drama Luego lo voy a defender Sí Luego lo voy a defender Pero qué tal Cuando se pelean ahí En el chat Ven nada más Padme Y me están diciendo esto Entonces yo me refiero A más que nada A cumplir su sueño Yo no me puedo meter En si son buenos O no son buenos Porque eso lo tendría Que determinar Don Ruleta Don Ruleta Pero sí puedo hablar De la parte En donde están Determinando su sueño Y bueno Vamos a hablar De esta parte Del niño interior Pero qué crees Que nos vamos Pues al corte comercial Chicos Se va de volada El tiempo aquí con ustedes Muchas gracias Por estar siempre Sintonizándonos Aquí en el punto crítico Con ustedes casi No hablamos nosotros El punto crítico Punto com Ya tenemos retroalimentación Agréguenos en nuestras Redes sociales A mí me encuentran Como Abraham O Hica en Facebook Escríbanme Padme ¿Cuáles son tus redes? Padme castellanos Padme evidente En donde le vas a dar Like ahí En la otra En la otra pues bueno Ya era la personal Ya se llenó Pero bueno Me puedes dar ahí Seguir Y el like Ahí en Padme evidente En todas las redes sociales Como Padme evidente Por favor Y por supuesto Que estamos en www.el.crítico.com No le cambie Regresamos al Roast esotérico Sigue escuchando El Roast esotérico Con Padme evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de Nuestro sitio web www.el.crítico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos En El Roast Esotérico Con Padme Vidente Y Marco Chacón Gracias por seguir Con nosotros Aquí en El Roast Esotérico Claro que sí Por www.elpuntocritico.com Este viernes De chocolatito De invitados especiales De recordar Al niño interior Que todos tenemos Y que debemos Por qué no Siempre Sacar Para poder ser felices Sacar Reconocer Nunca olvidar Y Yo creo que Fíjate que yo acabo de dar Unas conferencias En los centros de salud En los centros de salud Y en los hospitales Hablando sobre la importancia De la espiritualidad En tu vida Y yo dentro de ello Tocaba al niño interior Que qué tan importante Recordar Esos sueños Por los que nos Apasionábamos En ese entonces Y que decíamos Yo quiero ser grande Y hacer esto Y les comentaba yo A los médicos Y en qué momento Se dieron ese poder Para volverse Alguien ordinario Y ya no recordar Esos sueños Que teníamos Sí Muchas veces Bueno Creo que la mayoría De las personas Se pierde ese sueño Que tienes como niño Tú lo has perdido Fíjate Que nunca Había imaginado Te escuchaste bien Escuentle Fíjate Y yo sí Cuéntame Aquí Echemos caricas Y todo Nunca había imaginado Nunca de niño Me imaginé Estar dentro del periodismo Y me encanta Pero Sí de niño Siempre me gustaba Como buscar la manera De estar en las televisoras De empezar a ver el cuadro O sea El ego ya estaba ahí Desde antes Sí, sí, sí O sea De formar parte De un ballet Del programa de televisión No, y que lo conseguí Fíjate que eso sí lo conseguí Me divertí muchísimo ¿En dónde saliste? ¿De qué programa de televisión? En el programa Del Canal 4 Que se llamaba Vida TV Con este Magaña Mi querido Raúl Magaña Con Magaña Te mando un enorme beso También estaba Tania Magaña Laura Laura Ay, se me va el nombre Se me va el nombre Pero ya no estabas tan chavito Entonces Ya no eras un niño Abraham Pues Bueno, no, no, no Pero tenía como 18 años Sí, sí, porque estás hablando De los niños Y ahorita Me sales con ellos No, tenía como 18 años Pero siempre fue así De necesito estar ahí Yo quiero estar ahí Y fue muy padre Porque la experiencia Fuimos a concursar A veces que hacían Esos concursos De equipo de baile Ven y concursa Y concursa Y sé el mejor Y nosotros íbamos a concursar Y nos preparábamos Y de repente Un día Ganamos Ajá Se queda la base de datos Y nos hablan por teléfono Recibimos la llamada Muy temprano ¿Saben qué? Se canceló un equipo Necesitamos a alguien de relleno Quieren venir Y nosotros Pues vale, vamos Ya no tenemos nada que hacer Ahorita vamos Nos cancelamos las clases Nos fuimos a Televisa Chapultepec Y ahí empezamos a bailar Y nos dijeron ¿Saben qué? Volvieron a ganar ustedes Pero no les podemos dar el premio Porque pues se va a ver Como ya muy comprado Entonces ¿Qué les parece? Si mejor Le dan chance a otros De que ya empiecen a ganar Y nosotros vale Pero no se preocupen Les vamos a pagar su dinero Y ya nos dieron Nos empezaron a dar dinero Oye, que padre Para hacer lo que tú Pero fíjate Lo que son las diosidencias De la vida Yo en ese entonces Ni siquiera pensaba En salir en los medios O sea Mi sueño más Fue ponerme A escribir Siempre Y de hecho Apenas me lo preguntaba El coque Y me decía Padme Ya nos preguntaste A nosotros Pero tú ¿Qué te gustaría hacer? O cuando eras niña ¿Qué cosa es lo que pensabas? Y siempre le dije La bruja del cuento Porque las princesas Se me hacían De verdad Y se lo estoy diciendo Aquí a nuestro invitado Porque la princesa Se me hacía Como que muy plana Estar teniendo que esperar Y yo decía Y es que la bruja Es como la que le da El sabor de la vida Y bueno Pues soy bruja orgullosamente O sea Si lo consigues Sí Sí, sí lo conseguí Y aparte de todo Bueno Obviamente siempre quise escribir Y hasta el día de hoy He escrito para los mejores medios Y eso es algo que siempre quise hacerlo Porque te voy a decir Que a mí se me quedaba mucho El que me decía mi padre La palabra se la puede llevar el viento Pero algo que tú dejas impreso Te deja huella Por siempre Y hoy por hoy lo entiendo Entonces siempre dije Sabes que Yo quiero aprender a escribir Quiero aprender a estar En los mejores medios Y sí De hecho La primera oportunidad Se me dio En una de las mejores casas Que es para nosotros Muy importante Como medio esotérico Y bueno Fue para la revista Muy interesante Mi primera publicación O sea Yo orgullosamente Les puedo decir Ya después escribí para Cuo Para la revista Mina Editorial Hoy por hoy escribo Para el Esto El mejor periódico vendido De todo México Y bueno De pronto he hecho también Algunos reportajes Incluso a nivel internacional Porque en Minas En ese entonces Distribuía directamente Estados Unidos Y Sudamérica Y bueno Mis horóscopos en ese entonces Eran los mejores vendidos Porque yo les hablaba Sobre los mantras hindús Este Que alimento Totalmente distintos A lo que siempre veía Como siempre he sido yo Horóscopo de Leo Cuídate de los carros Que van a pasar en la avenida Entonces Si esos son como De mucha hueva Entonces tú le metes Mucha hueva Flojera Tediosos Aburridos Muy bien Tediosos Aburridos Es que estamos regresando Al niño interior Entonces acuérdate que el programa Es del niño interior Y también puede decir Chido por ahí Desde niña Yo nunca dije malas palabras Pero De hecho La hueva no es como mala palabra ¿Sí? A mí sí se me hace Como que una palabra No tan este A lo mejor Porque he tratado de cuidar Yo te voy a decir Que tengo un amigo Mi querido Ángel de esa Que me dice Es que Padme Tú como eres bien propia De pronto digo Le mando esta palabra No le mando Mejor se la quita Mejor la mando esta Porque ella es como que Muy propia Y trato de cuidarlo mucho Porque obviamente En magia En esta parte De la alta magia Nosotros cuidamos Lo que realmente Le queremos decir Como tal Al universo Si no se nos van haciendo Como que vicios Que traemos También desde niños Así es Por eso salió ahorita Mi niño interior Así es Pero cuéntame Entonces en esa pasión De tu vida Bueno entonces Siempre querías estar Ante cámara Sí, sí, sí O sea era como el sueño De estar ante la cámara Y después Primero hoy venimos de Xinjiang Así es No me había dado cuenta Y todos Hasta los invitados Ah, sí Hasta los invitados Bueno Déjenme terminar esto rápido Porque ya lo quiero presentar Y también que nos cuente Así es Su experiencia del niño interior ¿No? Porque eso es algo importante Que todos debemos de saber Porque son experiencias distintas Pero a la misma vez A la misma vez Nos vamos a poder mimetizar Tal vez con tu experiencia Con mi experiencia Y con su experiencia Ya ahí está hablando alguien Ok Entonces Bueno ¿Cómo fui perdiendo un poquito Ese niño interior? Cuando llegan los tabús Cuando mi papá Mi mamá Mi familia Me empezaron a decir ¿Sabes qué? Si te dedicas al baile No vas a vivir bien Si tienes que sacar Una carrera profesional Tienes que dedicar Y dirigirte Hacia algo Que te deje Económicamente bien O sea que sea remunerado ¿No? Y yo Pues sí está bien Entonces esa parte Fue cuando yo dije Pues voy a dejar De hacer lo que quiero Pero me voy a enfocar Ya en una carrera Escoge una buena carrera Para que precisamente No estés truncando 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 Y saltando de carrera En carrera En carrera No elegí bastantes Lo que ustedes no saben Es que la criatura Aunque eligió La mejor Sí, es que así le dice Doms Hola Doms Es que así le dice Una gran amiga Y entonces Lo que ustedes no saben De Abraham Es que en esa vértebra En donde él podría decir Que era lo mejor Para su carrera Al final de cuentas Siempre llega Lo que te indica El universo Y él se va Del otro lado Apostándole a cosas Que de pronto Nada que ver Hasta que de pronto En este camino bendito Que tenemos todos Cuando cada uno Empieza a llamar Otra vez Lo que realmente queremos Nos volvemos a encontrar Y es como hoy Estamos aquí Compartiendo micrófonos Juntos Conferencias Investigaciones De todo De todo Hasta el sueño Lo estamos compartiendo Porque de pronto Yo me duermo Tú me despiertas Vamos manejando Tú me cantas Yo manejo Las vacas Y se atraviesan Las vacas Y así es Pero bueno Esta es la padre De la experiencia Que siempre les digo En el momento En que vuelves Otra vez A ponerte En este punto Energético En donde tú lo quieres Va a parecer Así de sencillo Lo importante Lo que yo te quiero Dejar de tarea Es que lo importante No es llegar De verdad Lo importante Es que te mantengas Y que realmente Quieras dar Ese esfuerzo Y te atrevas A pagar El precio De las cosas Y como precio No me refiero Jamás a la económica Me refiero A tu tiempo A tu esfuerzo A tu dedicación A apasionarte Otra vez Porque de pronto Vas a tener que hacer La depuración De 20 mil personas Que ya no tenían Que estar en tu vida Y entre ellos Déjame decirte Que muchas veces Ser la familia Que nos cuesta trabajo Porque decimos ¿Cómo? Si ellos llevan mi sangre Sí Pero recuerde Que los elegimos Para terminar De cumplir Algunas misiones De vida Así de sencillo Entonces Conforme te vas encontrando Y eliges A tu verdadera familia Que van a ser Tus amigos Tus maestros Y bueno Como tus maestros Hay veces Que son los que más Te van a hacer sufrir En esa situación Y bueno Y se convierten Creo que en una familia Principal Así es Va a ser tu familia Principal Y es la familia Principal Y la secundaria Pues desafortunadamente Bueno No desafortunadamente Porque así se debe De manejar Así se debe de manejar Es la familia Que era la principal O sea Tu familia A donde tú veniste Porque los elegiste A lo mejor Tú decidiste Yo en su momento La mayoría lo sabe Porque ya lo he dicho Yo en muchos medios En el cual Yo me quedo huérfana A los 12 años Entonces Con toda mi rebeldía De adolescente Yo decía Bueno mamá Pero por qué me dejaste Estando yo tan chiquita Si yo necesitaba Que me enseñaran más Que estuvieras a mi lado Y hoy por hoy Cuando un día Se sentó Padme A sus 25 años Que apenas fue hace Como 3 meses Más o menos Y empieza a meditar ¿A poco no somos iguales? Ay ya ves Te dije Otro mirror Que tengo aquí Entonces cuando se sienta A meditar Padme Y dice Exactamente A mí me llega El campanazo A los 25 años Y digo ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y qué es lo que pasa? Es cuando me doy cuenta Que yo no sería Tan fuerte Tan decisiva Y tan firme En mis decisiones Si no me hubiesen dejado Huérfana en ese momento Porque yo tuve que tener Ese proceso de maduración Saber que me tenía Que meter a la energía Porque yo esto Desde los 12 años Es Padme A mí no me cayó Un rayo Este Bendecía a las personas Que han recibido Un rayo Y que todavía Han podido Convivir con los demonios Yo no sé cómo Los saludó de beso Y hasta el nombre Le dijeron Pero yo sí tengo el don Yo lo tengo Desde niña Y obviamente Es muy diferente Pero sabemos Que aún teniendo tu don Tienes que aprender Por favor A conocer Quienes son tus guías Y yo conocí a mis guías Primero mi madre Que me crió Porque ella era invidente Y me dejó Muchos legados De la intuición Y después Por supuesto Llegan mis otros maestros Para quitarme La parte berrinchuda Que no me gane La parte emotiva Que no me gane esto Y bueno Abraham lo sabe Cuando le digo No neta Ahorita no soy Tu mejor compañía Porque te voy a hacer Una chipileta Que bueno Yo creo que Ni a mis 5 años Se lo hacía a mi mamá Como te lo voy a hacer a ti Entonces Mejor vete a ver las vacas Yo veo el campo A ver qué hacemos Pero eso es lo padre De las personas Que nos vamos encontrando En este sendero Presenta a nuestro invitado Si no tú y yo Ya sabes que nosotros Nos seguimos Y no se vale Y nos falta tiempo Pues bueno Vamos a darle un fuerte aplauso Claro que sí chicos Mucha atención A nuestro querido amigo Gerardo Cosú ¡Bravo! ¡Aplausos! Lo dije bien verdad Cosú Cosú Exacto Bienvenido Yo quiero saber Antes de que me expliques Un poco de lo que es Esta gran Porque es un arte Para mí sería un arte Rejuvenecer la piel ¿No? Ya se está viendo aquí Con sus mascarillas Y no de aguacate Y no de aguacate Que cosú ¿De dónde viene tu apellido? Es italiano Es italiano De la isla de Cerdeña Y está toda la familia Saludos 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 a familia Muchas gracias por estar aquí Con nosotros No, muchas gracias Obviamente Aquí nada más vienen los mejores Y tú eres el mejor Así es que Gracias Bienvenido Gracias Muchas gracias Platícanos un poquito Vamos a adentrarnos ya En esta arte de la ozonoterapia La ozonoterapia Bueno Vamos a hablar La ozonoterapia en sí Es una cuestión médica Pero también estética La médica consiste En lo que es la infiltración O sea Inyectar Ok De eso no me encargo yo Mi carrera es químico Farmacéutico Biólogo Tal cual Como me habían anunciado Y yo no tengo permiso De hacer infiltraciones Pero los médicos Que se dedican a esto Sí Ok Pero ya son cuestiones médicas De diabetes Aberturas Este en piel Etcétera Ya no me meto yo en eso Pero hablemos de las cuestiones estéticas Con todo gusto Ok A la ozonoterapia Como cuestión estética Se le llama Ozonofrecuencia U Ozonofres Ahora dime por favor Porque yo soy Bien chillona Yo bueno Ni siquiera me gusta peinarme Porque yo sufro Cuando me peinan De lo chillona que soy Y eso me gusta Porque acabas de decir Que no te inyecta Así es Bueno le quiero Me dar un saludo A mi querido médico Porque el otro día Me estaba diciendo Paz me te inyecto Solo las madres Y le dije No ya con que me inyectes O sea yo ya prefiero Dejarles a terapia La del teto nos tengo Sí 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 No lo sabes Me cuenta Cuenta la leyenda Que me estuvieron persiguiendo Como media hora Y yo escondía en el baño Para que no me encontrara Y llegó por acá Llegó por acá La enfermera Y yo soy Otra experiencia de niño Otra experiencia de niño Igual cada que yo me enfermaba Yo también le tenía Pavor a las agujas A las inyecciones Me dolían muchísimo Entonces lo que hacía Era agarrarlas Y las tiraba al bote De la basura En serio Y nadie las encontraba Las pisaba Las rompía Hacía todo Para que no pudieran inyectar Mira espejo Y cosa curiosa Yo para nada Veía las agujas Y a mí me encantaba inyectar Y que me inyectaron ¿En serio? Qué horror masoquista ¿A qué edad comenzaste A hacer tu primera inyección? Mi primera inyección Yo creo que como a los seis años ¿En serio? ¡Wow! Mi mamá me enseñó a inyectar Y ya después Obviamente en la facultad Te enseñan a sacar sangre Es adomasoquista A ver Te inyecto El látigo ahí Bueno ese es otro programa Que vamos a hablar Pero bueno Pero pláticanos Eso me encanta Porque ya el hecho De que ya no te invadan Con inyecciones Con agujas Pues eso me encanta A mí yo que soy bien chillona Ok ¿Cómo sería este tratamiento? Bueno Vamos a definir primero Lo que es la ozonofrecuencia O ozonoforesis ¿De acuerdo? Es una terapia mesoestética transcutánea ¿Qué es esto de mesoestética? Viene justamente de mesoterapia Que ocupan los dermatólogos Ok Para inyectar con lo que son las agujitas estas para insulina Del 16 Exactamente En lo que es este Forma subcutánea Ok Te inyectan un principio activo Y entonces tú vas a Tú vas a ver acelerado el proceso ¿Ok? Crean únicamente pápula Sí Una papulita Pero si duele Obviamente Se inflama la piel Eso es lo que no les gusta a las personas Ya no me gusta No lo quiero Sí No, 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 no Esto me estoy hablando de la inyección por medio del dermatólogo Ok Ah, ya descansé Por medio del dermatólogo Por eso te avisé La mesoterapia es esto La mesoterapia Pero mi terapia de ozonoforesis Ajá Es algo parecido Pero con una lamparita Pero ¿Cómo funciona esto? Lo que hace es que va a abrir por medio de voltaje Ok Porque ocupamos corriente galvánica y farídica Ocupamos estas dos corrientes Y lo que hacen es que Hagan de cuenta Esta es la célula Ajá Ok Ajá Y lo que hace es que la membrana la despolariza Ok Por medio del voltaje Me sentí con los moppets Adentro, afuera Es que es así Y si yo tengo un principio activo Aquí afuera Al despolarizar la membrana Entra inmediatamente adentro de citoplasma Y penetra Y no necesito de ninguna aguja Es simplemente con electricidad ¿Y qué se siente? Nada Cosquillitas ¡Guau! ¡Qué impresionante! De verdad Y quiero preguntarte La ozono Frecuencia Frecuencia modulada No se despeguen No se despeguen Aquí estamos en El Roast Esotérico Regresamos Sigue escuchando De 5 a 6 de la tarde El Roast Esotérico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y mi querida familia cósmica Estamos aquí de regreso En www.el.critico.com En el mejor programa El Roast Esotérico Ahí dice que se ve Ya se ve Para que veas que mi productor Bueno, está en todo Qué chamaco malcriado Ni qué nada Allá su esposa Lo ha terminado de ordenar otra vez Porque bueno Esta es una tarea que hace Tanto la novia como la esposa Y si no la o hace Quiere decir que entonces No están comprometidos ambos Con la relación Sí, eso es neta Así es No, eso yo digo Así es, así es Porque está viendo en la cara A mi productor Y se está riendo Y dice que sí Que sí, que sí se ríe Si, a poco no tu esposa Terminó de ordenarte Y entonces bien, bien Un punto para ella Un gran beso Y bueno Síguenos contando por favor En esta parte En dónde puede ser Por ejemplo Yo quiero quitarme esta Pata de gallo Que yo afortunadamente tengo Pero porque soy muy expresiva Si no me río No se me notan Que eso es lo padre Pero también Por ejemplo Tengo una mancha aquí Que se me quedó Cuando estuve yo En estado de coma Ok Dime Porque muchas personas Van a decir Pata, yo también estoy manchada Y no por la vida Vamos a ver ¿Qué puedo yo Atreverme a poder A hacer A mejorar Dentro de las cuestiones estéticas Ay, eso me gusta Mejorar Claro Y se van a mejorar Porque no te voy a Prometer un 100% De efectividad Nunca se obtiene Pero si podemos llegar a obtener un 80% ¿De qué? Bueno, el acné El acné es una de las terapias Con las que mejor éxito sacamos con la ozonofrecuencia Se van sumamente contentos todos nuestros pacientes También manchas Como me estás comentando Lo que es hipercromias Se le llama Como el melasma o plasma gravídico ¿Qué otras? Tenemos la celulitis La rosácea La rosácea es otra de ellas Caída del cabello ¿Qué quiere decir? Onicomicosis Onicomicosis también podemos O sea que lo que es hasta pie de atleta Podemos ayudar bastante Ay, por favor vayan Sí, no, está increíble Ya déjense de estar comprando cosas que no funcionan No, mira Y la cuestión es que no nada más hay que ver eso Si funciona o no funciona Hay que ver el producto adecuado para cada persona Porque todos los productos en el mercado son buenos La cuestión es que sea el indicado para ese tipo de piel Y para tu persona, perdón Es como si compráramos un perfume, ¿no? Tenemos que checar el pH El pH de la piel Es un ejemplo Nada más Es lo que tenemos que hacer con cada producto Algo que el ozono nos va a ayudar Desde el primer La primera cita, ¿no? ¿Y cuánto dura esa cita? Ok, mira Lo que es la terapia Está durando entre 45 minutos a una hora y media Dependiendo de la zona que se vaya a tratar Porque hay facial y al corporal El corporal puede ser solamente una parte Supongamos nada más la espalda O puede ser las piernas O puede ser las nachas, por ejemplo ¿Sí? Los glúteos normalmente vemos Digo, porque lectura de nalga yo lo hago y yo sé que veo Pero tú que no crees Exacto No sabía que había eso Pues mira, en lo que son las nachas Lo más típico que hacemos es ver estrías Las mujeres sufren mucho de estrías En esa zona ¿Sí? Y obviamente también Se puede levantar Se puede volverse más firme Bueno, se puede mostrar por aquí Por aquí tengo una pequeña foto Déjame mostrarla Ok Que si no, ahorita la pasa mi querido productor Claro que sí Para que la vean, por favor Aquí tengo unas Y nada más para que veas, Padme Lo que puedes llegar a hacer Este es el antes Este es el después Y ve cómo están Lo que es este Ahora sí ¿Ves el cambio? Es un cambio radical En el cual estamos tratando estrías Y junto con algo de celulitis Y el cambio es radical Y ve cómo se reafirma totalmente el glúteo ¡Ay, quiero! Adquiere tonicidad Y obviamente Yo sí sé lo que van a hacer las mujeres Pero lo que van a hacer los hombres Yo ya no sé Así que cuidado Cuidado Porque después del tratamiento Es peligroso Exactamente Es algo fabuloso La verdad El tratamiento ¿En cuánto tiempo ven estos resultados? Por ejemplo Este tipo de chica Yo estoy viendo que más o menos Ha de tener entre 30 a 35 años Así es Aproximadamente Y se aplica dos veces por semana Eso me dedico Y aunque luego me digan Tengo tantos años No, mi cielo Por ese tipo de elasticidad de la piel Dos veces por semana Durante cinco meses Hay que hacerlo Es algo tardado Porque estamos hablando de una cicatriz Claro Ok En el caso del acné Que ese es un caso también terrible Muchas personas piensan Que con lo que tenemos de comercialización En una semana, dos semanas Se va a curar el acné El acné no se cura Se controla Ok Ok Y ¿Cuánto vamos a tardar? Hay personas que en un mes Por tener una rosácea leve Que parece acné Se puede controlar en un mes Pero hay personas Que tienen un acné con globata Que vamos a tardar Aproximadamente dos años En poder Ok Pero eso sí Una vez que quede controlada su piel La van a controlar toda su vida Pero les prometo Que no vuelven a salir otra reflexión Perfecto Oye Jerry Por ejemplo Para nuestras amigas Que acaban de tener bebé Y que inmediatamente Bueno lo primero A mí apenas me decía Y yo sé que me vas a estar escuchando Irma Porque ella me decía Oye Padme ¿Me vas a hacer el baño de hierba? Le dije no Eso siempre se los dejo a los suegras A las cuñadas A las hermanas No me metan en eso Si yo no me meto en ello Yo me voy a meter en hacer tela limpia Para tener el parto dulce Suave Que lleguen los ángeles Las hadas Y que no lo estés sufriendo Y darle buenas bendiciones al bebé O sea yo me dedico a ello Pero Después de que tienen al bebé Y para las astrías Para la cicatrización ¿También les puede ayudar Este tipo de terapia? Por supuesto Nada más que hay una cuestión La ozonofrecuencia No se puede aplicar En mujeres embarazadas Ni después de tres meses No, no yo digo después Ah ok Después de tres meses Pero sirve que ya la fajaron Ya te llegó fajadita Lo que sí recomiendo es aplicar un producto En este caso yo tengo uno de mis productos De mi marca Que se aplica durante el embarazo Y después del embarazo Y una vez pasados los tres meses Por supuesto que pueden hacer la ozonofrecuencia Y entonces vamos a reafirmar todo el abdomen Y vamos a ayudar de esta manera Las astrías pueden ser rojas O pueden ser blancas Ok Las blancas es que ya están desinflamadas Ya no hay irritación Y yo lo que hago con la ozonofrecuencia Es quitar la irritación La inflamación O sea pasarlas de rojas a blancas Y después con el producto Que te estoy diciendo Va a adquirir el mismo tono de la piel Y se van a ocultar de manera estética Y además la cicatriz Se va a aplanar Y por ejemplo Para este guapérrimo de Abraham Que tiene buena piel Y que de hecho Bueno sé Este Es mi adulto milenials Porque ustedes van a creer Que tiene menos años No lo voy a balconear Hoy no Porque prometimos que solo por hoy No lo voy a balconear Pero por ejemplo Una piel como la del Que está tan bien cuidada Que se ve muy bien Como cuánto Nada más para mantenimiento Porque en realidad Tú no lo necesitas Entonces Como cuando le recomiendas Este tipo de Que ya me gusta Que ya el hombre también se cuida Porque de pronto Exigen que nada más Una se cuide Y ellos todos fodongos ¿No? Entonces Y déjame balconear Algo acerca de los hombres Muy bien Y di nombre Se encuentran en Facebook ¿Cómo? No Los hombres de verdad Cada vez que van a terapia conmigo Se quedan Ok Este es este Mi kit completo Que me tengo que comprar Si este es tu kit completo Ok ¿Cuánto cuesta el kit? Tanto Ok Dame por favor Tres kits Y yo ¿Por qué tres kits? Puedo hacer la pregunta Y me dicen Si uno es para la casa Otro es para el gimnasio Y el otro para la casa de la novia Así son los hombres ahora Nada más para que de Así se cuidan No 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 Por supuesto que no Con todo lo contrario Y como lo que me estabas diciendo Para Abraham Mantenimiento Tu mantenimiento sería mensual Una sesión al mes No se está pidiendo más No se está pidiendo más Yo creo que te dije Porque él está guapo Y aparte te vas a relajar Y aparte te vas a relajar Mira Obviamente En lo que es el centro En la clínica Tenemos todo Para que te relajes Te ponemos música Hacemos plática Llegas No está acomodado Según el reiki No, no, no Te ponemos Es más ¿A Maluma? No a Maluma Pero tenemos a alguien Que se parece A Maluma ¿A Maluma? Le llamamos Oye Y por ejemplo Yo que quiero desaparecerme Bueno No desaparecer No desaparecer No se puede Es decir Eso yo hago Como mi bella genio Pero esta parte también Que únicamente es porque Porque yo me cuido mucho la piel O sea Ok Tenemos el tratamiento Para lo que es tanto bolsitas Como líneas de expresión En las famosas patas de gallo ¿Verdad? Tenemos el tratamiento Que hay algunas amigas Que de pronto las tienen Mega marcadas Y que obviamente Siempre les digo Bueno es que si no hacen nada Ni siquiera Tu mascarillo Tu tratamiento Que debe ser de diario ¿Cómo quieren ver resultados? ¿No? Mira En la clínica Tenemos también Lo que es una educación A nuestros pacientes Porque hay una educación Para el cuidado de la piel Hay muchos mitos Alrededor de todas Estas cuestiones Dermoestéticas O dermatosis Inestéticas Así se les dice De manera médica ¿No? Y estos mitos Tratamos de educar Justamente a nuestros pacientes Para que ellos puedan Llevar esa educación Y que no se vayan Con lo que nos dice La mercadotecnia En general O la comercialización Que muchas veces Lo que quieren hacer El amigo O la amiga Así es Y me dijo Que esto funcionaba Otra también O que la abuelita Oye mi tía me dijo Que me pusiera Mascarilla de nata Con eso se me va a quitar Y yo Como de nata ¿No? Se van a provocar Todavía A lo mejor Por Dios O sea no Esos son mitos Muy fuertes Entonces A eso nos dedicamos Nosotros además En la clínica Fabricamos nuestros propios Productos Y hacemos la ozonofrecuencia Ok No mira Lo que pasa es que Efectivamente Llegaste al programa Idóneo Porque al rostro esotérico Por eso lo cree Para quitar infinidad De mitos Porque de pronto Me dicen Padme cuando yo voy A armonizar casas Me dijeron que pintara Esta puerta de rojo Con adolescentes adentro Le puse más verde Yo así Bueno Bastante estructurada La persona Porque en Google Dice que el verde Es esperanza Dinero Y fe Y yo así Y digo Si han visto tantos resultados Padme no estaría Aquí haciéndose presente Entonces bueno Vamos a quitar Yo sé que hay Mucha información De verdad Con el señor Google Bendita información Que tenemos Wikipedia Ay Wikipedia Así es este Mi wiki Mi wiki Abraham Ya Oye Hacía mucho Que no te decía Mi wiki Aquí está mi wiki Y que obviamente Yo siempre les he dicho Cuando yo daba clases En la universidad Yo les decía Chicos Si en verdad Eso existiera Ya no estaríamos Ni siquiera presencialmente Dándoles clases O sea Entendamos Que hay muchas cosas Y muchos mitos Que en realidad Por eso Están los expertos Y no hay nada Yo les digo No me crea Prueba con un experto Prueba con lo que yo te digo Y después de no haber funcionado Pero date el tiempo De un mes Tres meses Cinco meses Porque hábitos Que ya tenemos De 20 30 años De pronto quieren Que con una sesión Se elimine todo Entonces Eso es imposible Y lo mismo Siempre me refiero Ustedes saben A que la energía Fui consultando Perengano Me hizo estar limpia Fui tres años Con él Con esta primera Vas a ver resultado Si ven resultado Pero quieren atacarlo De raíz Hay que terminar siempre Todo tratamiento Completo Cierto Y que obviamente Yo los ordeno Desde ahí como energía Porque obviamente Si lo haces en algo Tan importante Como es la espiritualidad Por supuesto Que lo vas a hacer Mucho más adelante Con algo Que es tu vida Cotidiana Y ya después Ya no te cuesta trabajo Y además Dentro de la misma Educación Que estás llevando Tienes que aprender Que si yo no le doy Mantenimiento Claro Vuelve a caer Así es Así es Así es Por eso te dije La recaída La recaída es peor Mil veces peor Yo les hacía Yo a los médicos Llegaban y me decían Oye Padme Es que tienes la piel Tienes las medidas Tienes esto Entonces Es imposible Que tengas 39 años Y les dije Bueno yo les voy a decir algo Yo desde los 20 años Me preparé Para quererme ver así Y poder subir Al cuarto piso Y poder utilizar Cierto tipo de ropa Porque lo que queremos hacer Es que ya llegando A los 40 En los 40 Es que me quiero volver A ver antes Como antes Nunca te vas a volver A ver antes Y más si no hiciste Es un mantenimiento No hay una disciplina No hay un orden Entonces No querramos Que de pronto El terapeuta Nos borre Nos borre con la primera Sesión Toda la ruta profunda Todas las personas Llegan con esa idea Ajá Por eso les digo Hay que Es lo que te digo La mercadotecnia Los mitos Lo que dice la familia Y todo Siempre mencionan Que en una semana Dos semanas Ya se me va a quitar Y no es cierto No Hay un tratamiento Hay un respaldo científico Hay una forma De investigar Y de poder hacer O a lo mejor Si se los va a quitar Si es algo Como mantenimiento Como abraja Y que a lo mejor De pronto se vio por ahí Este Una ruga Que te estoy viendo Y ahorita Ay Voy corriendo ya Ese mantenimiento ¿No? Yo si voy a ir ya 5, 4 Y vas a quedar Como un chicuelo de 10 Porque a ti te voy a dejar Como un chicuelo de 13 Ok 3 y 10 Te voy a seguir Llevando 3 Así es Gerardo Bueno Quien sabe Yo quiero saber En tu clínica Cuantos hombres Bueno no me digas La cantidad exacta Quiero saber Que es el tratamiento Que un hombre Más se aplica Acné 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 Es lo que más Es lo que el hombre Va directamente al acné A atacar el acné El acné El acné Que otra cosa Un hombre podría hacer En tu clínica Ok Normalmente van por irritaciones Irritación de barba Algunas veces Cuando se depilan Espalda también La irritación en espalda Son cuestiones estéticas Y entonces Obviamente Cuando la depilada Les está dejando Una irritación terrible Hay que quitar Esa inflamación Tengo un amigo Que me dice Padme Lo que me hace falta En el cabello En la cabeza Lo tengo todo En el cuerpo Y si eh Mi amigo es todo Le puedo hacer trenzas Un hombre lobo Si un hombre lobo Bueno es que De verdad Hay que hacer esta terapia Que te voy a mandar Si de verdad Y te va a ayudar muchísimo Porque con el mismo Oye y para el hombre Si quiere también Fortalecer sus glúteos También es válido Es válido Para todas las personas Para niños Por ejemplo Podemos utilizarlo En lo que es Eczemas e irritaciones Y dermatitis Dermatitis solar Que es la que más se va O la dermatitis atópica También se da mucho Ok Podemos ayudar A los niños En este tipo de casos Aplicamos el principio activo Aplicamos la ozonoterapia Y además Damos tratamiento en casa Para ir desinflamando Ahora Que ventajas tiene Esta ozonoterapia Que vamos a verlo El efecto en 7 días No lo vamos a ver En Mira El recambio celular De la piel Tarda 30 días Aproximadamente Ok Entonces Si tú quieres nada más Ocupar productos De uso tópico Tienes que visitar Al dermatólogo Al experto Cada 30 días Ok Para ver Que es lo que está sucediendo No vas a ver El tratamiento final En 30 días No Pues ya se nos terminó El tiempo No No puede ser Y está bien a gusto Dinos por favor Donde te pueden encontrar Teléfonos de citas Ok Pueden comunicarse Con Claudia Ballesterio Ella es directora En ventas 55 38 30 40 88 A mi teléfono también El 55 21 14 86 11 Que ahí están pasando Tus datos Perfecto Ahí están pasando Tus datos Listo Danos tu face Tus redes sociales Mi face es Itande Dermocosméticos Así me pueden encontrar En Facebook Itande Itande Dermocosméticos Ahorita lo pasas El listoncito También me producen Si Y este Me pueden encontrar El consultorio Está encerrada De Félix Cuevas Número 17 En la colonia Del Valle Centro Estoy casi En frente De la tienda Esta departamental Muy Sí Que se acaba De quemar Y que De color rosa De color rosa Sí Si la conocemos Sí Ok Perfecto Pues entonces Algún descuento Algo por ahí Por supuesto Los regalos Tenemos regalos Para el público Voy a obcecar Diez Osonoterapias A las primeras Diez personas Que se comuniquen En este instante Que me llamen Vamos a hacer cita Por supuesto La cita ya está Mejor que Que se comuniquen En los tres siguientes días Ok Perfecto Que se comuniquen En los siguientes Diez días Vamos a ver Una por día Diez días Una por día La primera persona Que llamen La mañana A partir de las diez De la mañana Vamos a hacer así Como que compre A las diez de la mañana Diez días Continuos Y voy a Ya no voy a dar Diez ozonoterapias Ok Un día Una ozonoterapia Gratuita Pero que me llamen Diez de la mañana Y los atiendo ahí Pues yo ahí los voy a ver Amigos Porque yo voy a salir Y voy a hablar Ahorita inmediatamente ¿A qué teléfono? Al cincuenta y cinco Veintiuno catorce Ochenta y seis once O al cincuenta y cinco Treinta y ocho Treinta Cuarenta Ochenta y ocho ¡Listo! Vámonos mi querido Diego ¿Te parece A esa terapia de ozono? Te va a ayudar mucho A tu piel Se te va a ver hermosa Y dile mi querido producer Que también puede asistir Tu esposa Y bueno Como siempre Para mí Mi querida familia cósmica Es un placer Estar con ustedes Que me permitan Entrar a sus corazones Gracias mi querido Jerry Muchas gracias Por esta plática Tan interesante Aperturarnos nuestra mente Y conocer que siempre Hay cosas naturales En donde nos permite Siempre ser mejores Seres humanos Y tener esta calidad de vida Gracias mi querido Abraham Mojica Hoy no vino Este chamaco malcriado Afortunadamente Me mandaron A un niño interior Pero todavía no Lo contuve Lo contuve Así es Yo pensé que me ibas a venir Con tus carritos Y toda la cosa Sí, faltaron los juguetes Para la próxima Les presumo De mis juguetes favoritos Que todavía tengo Aparte es el mes del niño Todavía no se alcanza Otro programa Así es Ya vamos a iniciar Con la mami Pero bueno Y luego No vas a tener que venir Para hablar Este De algunos regalos Para el 10 de mayo Esta es tu casa Mi querido Jerry Gracias 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 Diego Gracias Tú no sé si quieras decir algo Mi querido Abraham Sí, ya se acabó Nos vemos Lunes Por favor Cuatro de la tarde Vamos en vivo Con las investigaciones De Marilyn Monroe En www.tercermilenio.tv Allá con el señor Jaime Mauser Nos vemos Namaste El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico